El invierno de este 2022 es quizás uno de los momentos más duros en los 41 años de convivencia con el sistema de ISAPRES. La Corte Suprema prohibió las alzas en los planes y la Superintendencia de Salud ofició a las 7 ISAPRES del país para que a más tardar este jueves 8 de septiembre justifiquen por escrito el por qué requieren aumentar el valor de los planes. En base a los tres criterios fundamentales que estableció la Corte Suprema también. Uno, ¿qué cambió en la frecuencia de uso? ¿Qué cambió en los costos de las prestaciones? ¿Y qué cambió en el costo de la licencia médica? Deberá estar debidamente justificado con los antecedentes señalados en el fallo, justificación que no realizaron las ISAPRES en el proceso anterior y que llevó a la Corte Suprema y a esta Superintendencia a calificar como arbitrarias las alzas aplicadas anteriormente. Las ISAPRES ya habían ejecutado las alzas de un 7,6%, pero la justicia ordenó que devuelvan esos dineros a los afiliados. Los cobros realizados abonarán a la cuenta de excedentes a contar de octubre en tres pagos que reembolsarán los cobros de junio, julio y agosto. Pago mucho y yo ni la uso mucho, gracias a Dios, pero cuando uno la ocupa igual sale caro. Creo que ganan mucho más plata que la AFP, por lo cuanto no puedo entender que hoy día están diciendo que están quebrados prácticamente, que no tienen, si las platas entran todos los días y esas platas quedan adentro. Deberían ir bajando, de hecho son empresas millonarias. La salud está bastante cara en este país y no todos tenemos como para pagarlo. Si la Superintendencia acepta los argumentos de las ISAPRES, el reajuste podría afectar a los 3.400.000 afiliados. Pero eso se va a comunicar el próximo 15 de septiembre, cuando la autoridad entregue un veredicto a las aseguradoras. Si es que la ley ahora les prohíbe hacer ese alza en las primas, que son las prácticas que hacían para poder controlar el costo, algunas de ellas van a quizás estar en una situación financiera un poco más débil, porque los gastos en salud van a ser mayores que lo que les está entrando por ingresos por el costo de los planes. Si en definitiva ya el proceso se cumple como está establecido en la circular y que da cumplimiento a lo que establece la Corte Suprema, ya la judicialización se termine. Si se autorizan las alzas, los usuarios tendrán 10 días para pronunciarse, oponiéndose al reajuste, cambiando de plan o desafiliándose. Lo que no cambia, eso sí, será la devolución a través de excedentes que comenzará en octubre, independiente que el organismo regulador acepte o no una nueva alza en los planes.